Este 5 de junio se elegirá en República Dominicana a Miss América Latina 2010. En el certamen participan alrededor de 30 países de la branja territorial con más sabor del planeta. Nicaragua no podía ser la excepción. Por tal razón la modelo en Malí de 23 años partirá a la Isla del Encanto para representarnos en la competencia no sin antes hacer una sesión de fotos para el periódico Hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!